¡Estás Vigilado! Ojo chas que han buclado las descaradas a llegan Más de ellos no pueden estar ¿A qué extremos vamos a llegar? Se han tratado todas las barreras de la intimidad Te controlan, te vigilan, escóndete ya Porque ni en tu casa salvo estarás Te controlan, te vigilan, nada, escóndete ya Porque ni en tu casa salvo estarás Tere Vigilante, estás controlado Tere Vigilante, estás Vigilado Tere Vigilante, estás controlado Tere Vigilante, Vigilado está De la vigilancia, de la vigilancia, la 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 De la vigilancia, de la vigilancia Están en tu pueblo, están en tu casa Tienen miedo, están cagados Un ojo desde arriba controlando Para que no falle su mierda de seguridad Te controlan, te vigilan, es donde te llan Porque ni en tu casa se acostarán Te controlan, te vigilan, la 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 Es donde te llan, la 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 Porque ni en tu casa se acostarán Te de vigilancia, estás controlado Te de vigilancia, estás vigilado Te de vigilancia, estás controlado Te de vigilancia, vigilado estás Te de vigilancia, te de vigilancia, la 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 Te de vigilancia, te de vigilancia Te de vigilancia, estás controlado Te de vigilancia, estás vigilado Te de vigilancia, te de vigilancia ¡Gracias!